3. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy pasamos aquí con el hermano Noé a visitarlo y también a felicitar a Álida porque está cumpliendo muchos años, más que Dios le dé, más que alegre estar con Álida y vamos a tocar ahorita un canto con Bless y Grace y Claudia también va a cantar con nosotros. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video